Y estoy aquí acompañando a Carolina Rillón, directora del Programa de Relaciones Comunitarias, del Diplomado en Gestión Estratégica, perdón, en Gestión de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Económico Local. Brevemente quería comentarles lo que es Gérens antes de dar la palabra a Carolina. La Escuela de Postgrado Gérens ha sido la primera escuela de postgrado en el Perú licenciada por SUNEDU, habiendo satisfecho los criterios de calidad académica y de investigación requeridos por la nueva ley universitaria. Cuenta con alianzas estratégicas con la Colorado School of Minds y también con Colorado State University, universidades líderes en el mundo. La Escuela de Postgrado Gérens tiene varias ramas de trabajo. En la maestría en Gestión Minera, en Capacitación Ejecutiva, desarrollamos una serie de diplomados y programas especializados en gestión minera, en costos, en proyectos, en construcción, gestión de activos, habilidades personales y gerenciales. En cuanto a educación corporativa, desarrollamos cursos y talleres a medida de los requerimientos de las empresas. En consultoría trabajamos una serie de temas como los que ven en la pantalla. En investigación también trabajamos temas relacionados a la gestión, economía y finanzas, operaciones y desarrollo sostenible. Este webinar se enmarca dentro del programa Gestión de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Económico Local, cuyo inicio está previsto para el 23 de octubre. Aquí brindamos un enfoque integral abordando temas claves y coyunturales en la gestión de las distintas etapas de los proyectos mineros. Y esto es muy útil para los relacionistas comunitarios que necesitan sistematizar los conocimientos que traen la experiencia del campo. Como pueden ver en la estructura, vemos grandes temas como, primero, una reflexión respecto a la complejidad del entorno, luego un conjunto de temas relacionados con la gestión estratégica y también con los puntos claves para el relacionamiento, con un kit de herramientas y también abordamos los temas del desarrollo económico local, así como un conjunto de habilidades personales que son necesarias para los relacionistas comunitarios. Y concluimos el curso con un módulo integrador. Entonces, visto esto a grandes rasgos de lo que es el programa de gestión de relaciones comunitarias, les presento este webinar sobre minería, rentabilidad social y desarrollo económico local. Está a cargo de Carolina Rullón, que es directora del programa. Ella es abogada por la Universidad Católica, cuenta con un máser en la administración pública, también varios estudios sobre variedad de temas como critical thinking, decision making, también un senior management program y business coaching. Tiene experiencia gerencial en Sodexo y en Nueva América en Michiquillay, así como en fundaciones para el desarrollo y en entidades del sector público. Es consultora en responsabilidad social y comunicación estratégica. Bueno, sin más, les dejo con Carolina Rullón. Muchas gracias, Florita. Buen día a todos y todas. El día de hoy vamos a compartir un tiempo para ponernos en contexto de lo que viene sucediendo en la minería, en el Perú principalmente, y cómo el entorno tiene un impacto en los desafíos para las empresas mineras, el entorno social, económico y ambiental. Vamos a ver a grandes rasgos algunos puntos importantes. Para ello voy a empezar con decir que, evidentemente, la minería es un negocio muy antiguo y conocido en el Perú. Siguiente, por favor, Florita. Y conocido en el Perú desde que existimos, ¿no? Desde que existimos como seres humanos. Es un mineral, el oro y algunos otros polimetalúrgicos descubiertos hace mucho tiempo y explotado por los peruanos, por las empresas peruanas de altos estándares. Hoy tenemos empresas transnacionales en el Perú operando y también empresas peruanas de altísimos estándares y de clase mundial. De tal manera que entonces nos preguntamos cómo es que si en el Perú, que es un país minero, siguiente, por favor, es que nosotros tenemos este aspecto tan importante dentro de nuestra coyuntura social y económica, yo podría asegurar que la historia y el futuro de la minería son un caso de éxito, ha sido exitoso y seguirá siendo exitosa, en tanto que los actores clave, el Estado, la empresa privada, la comunidad, trabajen en conjunto. La minería es un polo de atracción a la inversión extranjera, es el mayor productor del producto bruto interno en nuestro país, genera el 60% o un poco más de las exportaciones, de tal manera que genera ingresos al Perú. Es el mayor generador de empleo directo o indirecto y este es uno de los procesos más importantes en la coyuntura de la gestión social y de las relaciones con las comunidades para aquello que nos abocamos al estudio de las relaciones con la comunidad y aquellos otros que queremos estar al tanto de como consultores, por ejemplo. Y luego, es un generador, es un impulsor, es un promotor del desarrollo local y la inversión local. Y se ve, y esto, en muchos lugares de nuestro país. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que tenemos en el contexto actual? Y tenemos un par de cosas. Y es que tenemos algunos aspectos que probablemente no están sintonizados, no están en sinergia. Y es que tenemos en nuestro país diversas culturas y orígenes que no son entendidas o no son estudiadas o no son diagnosticadas en el proceso de acercamiento a las comunidades o en el proceso de estudiar un proyecto minero. Tenemos compromisos que a veces no cumplimos, tanto como Estado y como empresas privadas. Tenemos una permanente y conocida ausencia del Estado en los lugares más remotos e inhóspitos de nuestro país, con gobiernos locales con muy poca institucionalidad que requiere de un fortalecimiento extremo. Somos un país de desastres naturales, que tienen recursos contados para ciertas actividades. Tenemos una historia en la minería antigua de contaminación y pasivos ambientales, que es una de las razones por las cuales a veces la población se opone a la minería. Tenemos el gran tema de los estudios de impacto ambiental y la coyuntura o el contexto que significa obtener un estudio de impacto ambiental dentro de un proyecto minero y poder poner en implementación la extracción del mineral, del recurso natural. Hay también cuestiones como que, por ejemplo, las comunidades quieren estar presentes en los accionariados de las empresas, quieren ser socios. Entonces, esas coyunturas son a veces difíciles de manejar por los tiempos. La minería es un proceso de largo aliento, ¿no? Estamos hablando de que unos 10 o 15 años, desde que empezamos a explorar, construir y explotar, pueden pasar 10 años y en esos 10 años hay inversión, tras inversión y no hay utilidades. Entonces, con una comunidad accionista que aporte, por ejemplo, terrenos al capital social de la empresa, no recibiría utilidades dentro de un contexto usual de una empresa del sector privado. Entonces, son muchas cosas que decantaron muchos aspectos o problemas que tenemos que ir decantando. Hay presupuestos, por ejemplo, producto o generación del cano minero, donde hay cano minero, que no son gastados, ¿no? Son recursos del Estado que no se llegan a gastar total o puntualmente en lo que la población requiere, en la información o, perdón, en los servicios básicos de infraestructura y, por lo tanto, cuando la población no encuentra satisfechos sus necesidades, lo que hace inmediatamente es voltear al sector privado, voltear a la industria minera y ese es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Y el cano minero, que podría ser la respuesta a estos inconvenientes, sin embargo, en donde hay cano minero en grandes cantidades, no son aprovechados al 100% ni son aprovechados eficientemente, o el cano minero demora en llegar a determinadas zonas y en el mientras tanto, en el in between, en el interin, es que debemos de resolver los problemas. Y aquí hay una gran ausencia nuevamente del Estado. El Estado es el responsable de una concesión minera entregada y que tiene que hacer que funcione y, por lo tanto, tiene que caminar ese camino, caminar ese proceso para que la empresa minera pueda lograr los resultados a los cuales se está comprometiendo. En el camino también se han implementado fondos sociales, programas mineros de solidaridad, gravámenes mineros, en fin, muchos aspectos que lo que han buscado de diferentes maneras es lograr un diálogo con las comunidades, lograr satisfacer expectativas y necesidades en el camino del desarrollo del proceso desde la explotación al procesamiento y venta del recurso minero. Entonces, no es sencillo, es un proceso complejo y ahí está el reto y el desafío que tienen las empresas mineras en el país. Y las empresas mineras en el Perú no son las únicas que tienen este problema, ¿no es cierto? No solamente es el Perú lo que quiero decir, o en el Perú el que tiene este problema. Esto sucede en todos los lugares del mundo donde tenemos culturas y orígenes o lenguas distintas, donde hay que ir satisfaciendo las necesidades de las poblaciones para que haya esta licencia social que permita la obtención del recurso mineral que generará esta riqueza en todo sentido, no solo a la empresa, sino a la comunidad del entorno y al gobierno en general. Dicho esto, y esto es una de las cosas más importantes, inclusive hemos estado escuchando que debería de modificarse la distribución del cano minero, ¿no es cierto? Hemos escuchado en algún momento del proceso electoral, que se decía que el cano minero debería ir de frente a la población un 40 o un 50%. No sé qué es lo que suceda con la legislación en este momento, pero esta es la distribución que tenemos actualmente. Entonces tenemos un 40% del canon minero, es decir, de lo que el Estado distribuye una vez que la empresa minera pagó impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, como todos ustedes saben, se paga sobre la utilidad. Si una empresa no tiene utilidad durante cinco o seis o siete u ocho años, que es que está estudiando, explorando, construyendo, no habrá canon. Entonces, por más que la empresa minera esté en un determinado lugar con una concesión, no habrá canon. Y entonces allí es donde tenemos que manejar esas expectativas y esas necesidades del público en general y de los diferentes actores en relación a los recursos que tiene el Estado para satisfacer las necesidades en determinada población. Entonces, 40% del canon, cuando hay distribución de canon, va a la región y el 25% a la provincia y el 10% al gobierno distrital. Y aquí esto genera también un gran problema, porque de esto depende, no de esto depende, sino que tendríamos que mirar al revés. Es decir, ¿cuáles son las áreas de impacto? ¿Cuáles son las áreas de influencia directa o de influencia indirecta de una empresa? Y eso no lo determina la empresa, lo determina el Estado en el contrato de concesión. Y en ese contrato de concesión se establece cuáles son las áreas de influencia y a qué gobierno regional, provincial o local, distrital, pertenecen. De tal manera que cuando esa empresa empiece a producir, a generar material y a vender, va a generar una utilidad y esa utilidad como canon, parte del impuesto a la renta que le paga el Estado, irá a los gobiernos en esa distribución. Pero cuando un gobierno local tiene, por ejemplo, a tres distritos, de los cuales uno de ellos no forma parte del área de influencia, no recibirá el canon ese distrito. Y por lo tanto, empiezan a haber esos resquebrajamientos de por qué este distrito, que está colindante con el mío, tiene esto y yo no tengo aquello. Entonces, son aspectos coyunturales y aspectos que datan desde hace muchísimo tiempo y que deberíamos de empezar a mirar socioambientalmente y coyunturalmente cuáles son las necesidades y cómo están distribuidos estas áreas de influencia directa o indirecta y tener una mirada más macro de lo que está sucediendo. Es decir, no mirar como zoom solamente a mis áreas de influencia directas, sino también a las indirectas, porque ahí es donde podemos empezar a tener un efecto dominó y réplica. Y esto lo digo porque para Ipsos, esa es una encuesta de hace dos o tres años, no es para Ipsos, sino una encuesta que revela a Ipsos, que es que la mayoría, es decir, el 56% de los peruanos, es decir, más de la mitad de los peruanos, consideran que la minería contribuye más a la economía. Sin embargo, ¿no es cierto?, tenemos algunos problemas y coyunturas en el país que hacen que algunos proyectos mineros no salgan y son los motores de crecimiento del país. Y esta es una percepción que existe al interior del país. Es decir, el 56% de los peruanos percibe esto, a pesar de los conflictos sociales. Sin embargo, vamos a mirar el siguiente slide, por favor. Postelecciones, según información revelada, después de las elecciones, el partido de presidente electo, no es cierto, ganó en 16 de las 20 provincias y en 38 de los 50 distritos que reciben más canon minero. Entonces, y el 76% de los distritos mineros del país. Fíjense ustedes qué impacto tan fuerte. Fíjense ustedes, Perú Libre ganó en el 76% de los distritos mineros del país. Y ahí lo dejo. Siguiente, por favor. En la siguiente, por favor. Entonces, la pregunta estará, ¿cuáles son o por qué tenemos impactos sociales que son los grandes desafíos de la minería? Y cuando digo impactos sociales, me estoy refiriendo a los impactos socioambientales. Y vamos entrando en materia. ¿Por qué este curso, por qué este programa que Gerens procura poner a disposición de todo el público que está relacionado o quiere relacionarse en la gestión social y en el desarrollo local? El bloqueo de una carretera es un acto ilegal. ¿Sí? Totalmente ilegal. ¿Qué es lo que debería suceder? Lo que debería suceder en cualquier país del mundo es que la autoridad evite que se cometa un acto ilegal, un acto que atenta contra los derechos de la población en general. ¿Pero qué es lo que sucede? Suceden este tipo de cosas como que se bloquean. A veces bloquean 10 personas o 20 personas una carretera para impedir el paso a una empresa minera o para impedir que pasen los camiones que transportan minerales porque generan tierra, generan ruido y eso contamina y genera enfermedades. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿A dónde es que tenemos que mirar? ¿A dónde es que tenemos que hacer el zoom? Las leyes existen para cumplirse. ¿Sí? Y ese creo que es un importante tema que tenemos que los peruanos poner sobre la mesa. Siguiente, por favor. En el Perú los conflictos suben y bajan, van y vienen. Y fíjense que en el año 2020, y me refiero a esto por los últimos conflictos que han habido, no voy a mencionar nombres, y seguimos teniendo conflictos este año, ¿no es cierto? En el año 21 hasta junio, la Defensoría del Pueblo reportaba 193 conflictos en junio. iban más o menos estabilizados. En junio del año 2020 teníamos 190. Lo importante es saber y tener en consideración que más del 60%, exactamente el 63.8% son conflictos socioambientales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el año 2020 hablábamos de un 65% de conflictos, según la Defensoría del Pueblo, conflictos que están registrados. Probablemente algunos otros no registrados, pero esto es lo, digamos, lo público, ¿no? Lo público y lo oficial. 63% conflictos socioambientales. Y la mayoría de estos están ligados a la minería. La mayoría ligados a la minería. Ok. Entonces, eso es una situación... Statu quo está ahí y tenemos que ver cómo solucionarlo. Y eso es lo que nos toca. Para aquellos que estamos ligados a la minería tenemos que entender cuáles son los problemas. Y por eso este programa es tan importante, porque vamos a dar una mirada, ¿no? De 360 grados desde lo operativo, estratégico, procesos clave, comunicación, integración. Todo el proceso para entender cómo poder gestionar mejor las relaciones con las comunidades, evitar los conflictos, tener una mejor gestión social con una mirada de largo plazo, que evidentemente implique un desarrollo local que es sostenible. Siguiente, por favor. Entonces, hoy este es el primer reto. Salas vacías. Probablemente esa sala no es una sala con la que nosotros nos enfocamos o estamos en las comunidades. En las comunidades nosotros nos reunimos en el campo, nos reunimos en una escuela, nos reunimos en un local comunal y nos reuníamos físicamente. Hoy la reunión no es física. Y ese es el primer reto o desafío que tenemos en la minería. Y ese es uno de los temas importantes que abordamos dentro de este curso. Es decir, cómo hacemos que las relaciones con la comunidad logren mantener esa confianza que tenemos, porque tenemos que tener una relación de confianza, que cuando se rompe la confianza no es tan fácil recobrarla, nos permita tener esa famosa llamada licencia social o licencia para operar. ¿Cuál es ese gran desafío que tienen hoy las personas que se dedican a las relaciones con la comunidad o los consultores que quieren conocer más? ¿Cómo recomendar a sus clientes cuáles son las prácticas que funcionan, mejores prácticas, no es cierto, que nos llevan a esta relación de largo plazo, las relaciones no tienen que ser de te quiero mucho, ¿no es cierto? Hasta en los mejores matrimonios tenemos discusiones y tenemos divorcios. El asunto está en no llegar a un punto del divorcio, porque una vez que nos divorciamos la relación se rompió. Entonces, es mantener la relación. Y mantener la relación supone un conocimiento nuestro, nosotros, de nosotros, y un conocimiento del entorno y de los stakeholders. Y cuando decimos la comunidad, no es solamente la comunidad, son las autoridades locales, son las universidades, son todos los públicos de interés ligados a este proceso, a este gran proceso que busca este desarrollo local de largo plazo, porque la minería tiene una mirada de largo plazo. Cuando hablamos de minería no estamos hablando de tres años ni cinco años, estamos hablando de diez a veinte años. Entonces, ¿qué es lo que podemos construir en esta apuesta de largo plazo? Y se trata de un proceso. No es algo que vamos a lograr de un día para otro. Y Gerens justamente tiene esa expertise en trabajar esos procesos de manera estratégica, metodológica y de largo plazo para lograr las mejores gestiones sociales de los equipos. Siguiente, por favor. Ese es un reto. Otro gran reto es el agua. ¿No es cierto? Es otro de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas que surge cuando pensamos en la gestión social. Pero fíjense ustedes que la minería utiliza solamente el 2% del agua en el Perú. Es el 2%. ¿Qué es lo que más consume agua en el Perú? La agricultura. Entonces, cuando la agricultura, porque son las comunidades de a pie las que evocan esta protección al agua para la agricultura, para mantener la agricultura, fíjense ustedes de qué estamos hablando. ¿Es un mito o es una realidad? Entonces, este es un tema importantísimo y también en Gerens tenemos algunos cursos que van enfocados justamente a los aspectos hídricos por su gran importancia. Porque es un tema crucial en la conversación, en la negociación y en el diálogo con la comunidad. Y lo que yo creo que sucede es que la transparencia de la información tiene que estar siempre... Siempre es como decir, es como tener un iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que ves? La punta del iceberg. Ah, solamente veo esto, pero abajo hay una tremenda roca que no la estoy mirando. Entonces, se trata de sacar todo del iceberg. Y yo creo que allí está el kit del asunto en las comunicaciones y en las negociaciones. Siguiente, por favor. El agua, entonces. Reuniones, punto número uno, agua. Tierra, tierra. Siguiente punto importante. Entonces, yo les estoy dando algunos puntos, como algunas cerezas, de las cosas que vamos a ir tratando en el curso, ¿no es cierto? ¿Y por qué la tierra? Porque fíjense ustedes en la imagen de arriba, y en ese pueblo de arriba, es que se localiza una concesión minera. Si ustedes la ven en la imagen de abajo, donde están las diez cuadrículas, así se ve. Sin embargo, eso es una ciudad, es una población. No digo que ese sea un caso exactamente puntual, pero es así. Eso es lo que suele pasar cuando a veces uno llega a alguna concesión minera donde hay poblaciones asentadas encima de lo que se llama el pit, o lo que sería el pit. El pit es el área donde va a darse la explotación, donde va a darse la exploración hacia abajo, y luego la construcción de los diferentes áreas que van a implicar la construcción de la mina. Entonces, lo que sucede es que la concesión minera solamente nos da el derecho desde el suelo, pero no sobre el sobresuelo, sino lo que va para abajo. Miren en la imagen de la izquierda, ¿sí? Es para abajo. Solamente tienes derecho para abajo. Eso es lo que te da el Estado. Entonces, cuando tú llegas a tu concesión, te vas a encontrar con una población como la que está ahí arriba, que puede haber población privada, que puede haber propiedad privada, como puede haber propiedad también de terceros o de comunidades. Y qué es lo que vas a tener que hacer es negociar. Y ahí viene uno de los grandes diálogos en los que la minería entra para poder tener acceso a la tierra. Entonces, el derecho sobre la tierra lo tienes, pero en la concesión hacia abajo. El derecho sobre la tierra te lo tiene que dar el propietario, que puede ser una comunidad, puede ser un tercero, puede ser una ONG, quien quiera que sea el propietario de esa superficie, o puede ser el mismo Estado. Entonces, lo que sucede en el Perú, y ese es uno de los grandes temas, uno de los grandes temas y la legislación peruana no nos permite hacer otra cosa en este momento, salvo que se cambie, eso es. Entonces, esto es un tema crucial, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social y ambiental. Sí, porque esto rompe redes sociales, esto rompe tejidos sociales. Si tú tienes que mover a esa población que está ahí arriba, no es cierto, a esa población donde están esas viviendas, esa iglesia que se ve por ahí, tú vas a romper esa ciudad y la vas a trasladar, lo que se llama reasentar la población, hacia otro lugar. En las mismas condiciones, tratando de mantener esos tejidos sociales. Entonces, tremendos retos socioambientales, tremendos. Siguiente, por favor. Y esta es una imagen para que vean. Esto es Cajamarca, para los que conocen Cajamarca. Fíjense ustedes cuántas minas hay una al lado de la otra. Está Galeno, está Conga, Cerro Corona, Tantahuatay, Anacocha, Michiquillay, La Zanja y otras más. Todas ellas tienen concesiones del Estado y todas ellas tienen relaciones con cada una de las comunidades que están dentro de sus áreas de influencia directa e indirecta. Y hay algunas comunidades que están en ambas zonas de influencia, porque eso puede suceder. Es decir, negocian con una mina y negocian con la otra por el derecho al suelo. Si una me paga tanto, la otra me va a tener que pagar tanto o le exijo más. Y como todo se sabe y todo se conoce en el entorno, empiezan a subir los precios. Hay una negociación comercial muy fuerte sobre la tierra. Muy fuerte. Siguiente, por favor. También tenemos impactos culturales y hemos hablado de las lenguas, de los orígenes, de tener que a veces mover tejidos sociales, las cosmovisiones, las redes sociales, tenemos que conocerlas. Cuando hay compra de tierras, usualmente, como en el caso que les mostré en el slide anterior, hay reubicaciones, hay reasentamientos involuntarios. Todo esto se ve en el programa que les ha comentado Florita. El uso del agua y los recursos hídricos, importantísimo para las comunidades y ya hemos visto por qué. También hay altas expectativas en cuanto al trabajo y a los negocios. Entonces, este es un tema fundamental y es uno de los procesos clave y estratégicos que se analizan dentro de las áreas de relaciones con la comunidad. Los riesgos de accidentes de polvo, ruido y otros, como hemos visto en los bloqueos de las carreteras y algunos proyectos, algunos conflictos que existen hasta el momento. Y también, como no, la polarización de intereses políticos, políticos, intereses que van más allá, a veces, de la propia industria y están obligados a intereses particulares de personas o de organizaciones. Y entonces, es que decimos efectivamente, necesitamos esa licencia social, existe la licencia social hoy para una de las consultoras más grandes del mundo, que hace año a año, año a año, una encuesta de cuáles son los mayores riesgos que existen para la minería. El riesgo de la licencia social ha salido número uno, ¿no? Número uno y no es en vano, ¿no? Han sido consultados muchos CEOs de empresas transnacionales y realmente se apuesta por hacer un trabajo distinto desde el punto de vista socioambiental, ¿no? De tener prácticas, implementar metodologías que la población tenga clara desde el comienzo, con mucha transparencia, para luego, en este proceso de conocerse, obtener esta licencia social que nos dé legitimidad, credibilidad y confianza final, para que la industria extractiva pueda avanzar y generar todos los beneficios que trae. Siguiente, por favor. Entonces, nos preguntamos qué hacemos, ¿no es cierto? Si necesitamos una licencia social, pues entonces lo que hacemos, la siguiente, es tener, ¿no es cierto?, una, vamos a la siguiente, tener un plan estratégico, ¿no? Tener un plan estratégico, y esto se ve desde el inicio en nuestro curso, ¿no? Tenemos un plan estratégico operativo, tenemos un plan estratégico a nivel macro, ¿no es cierto?, que se integra desde el comienzo con la operación y con las diferentes áreas de la empresa, ¿no?, porque la relación con la comunidad, la gestión social es transversal, ¿no? Al igual que la comunicación con, hacia adentro y hacia afuera, con todos los grupos de interés, es transversal, y va a ir apuntando hacia este desarrollo local, que es la sostenibilidad que busca la empresa minera o la industria extractiva en general a largo plazo. Siguiente, por favor. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es que nuestra estrategia de sostenibilidad debe escuchar tres cosas. ¿Me das uno, por favor? Vamos a las comunidades de influencia, y decimos de influencia, directa o indirecta, ¿no es cierto? Debe escuchar, debe estar atento, debe ser empático, debe ser empático, no es que nosotros hagamos nuestros planes sin relacionarnos con el entorno, es una relación de interrelación, es decir, esto, ¿sí? Comunidades de influencia, siguiente, por favor. Todos los grupos de interés, y al final, siguiente, el negocio. Entonces, la estrategia debe escuchar todo, todo, y identificar esos puntos de convergencia, y eso es lo que hacemos en este programa, hacemos esa integración de todo ello. Siguiente, Florita, por favor. Entonces, como ya mencionó Flora Miyagi, la gestión estratégica y operativa de las relaciones comunitarias es importante, tiene procesos clave, vamos a revisar el engagement de todos los stakeholders, es decir, cómo nos comprometemos con todos los stakeholders, vamos a tener también aspectos de desarrollo de habilidades y metodologías de investigación aplicada, y luego también, en una siguiente etapa, siguiente, por favor, en lo que refiere al desarrollo socioeconómico local, como ya mencionó Florita, vamos a ver proyectos de desarrollo con un enfoque de mercado, con un enfoque multiactor. Hemos hablado desde el comienzo del aspecto triactor, triparticipación, ¿no?, del Estado, la empresa privada y la comunidad, ¿no? Con proyectos de desarrollo social, vamos a ver la formulación, el ejecutivo monitoreo, el desarrollo de las capacidades de los proveedores locales, cómo se financian los proyectos socioeconómicos, y evidentemente también todo el proceso de comunicación para el desarrollo y la interculturalidad. Luego hay una fase también de habilidades personales, dos, ¿no?, que tiene que ver ya con las conversaciones constructivas, porque toda persona que esté inmersa en la gestión social tiene que tener esa empatía y esa escucha de tener una conversación constructiva, ¿no es cierto?, y poder manejar los conflictos. Creo que con eso habríamos terminado, Florita, y quiero aprovechar también para decirles que se usa el término de licencia social. Hay quienes lo usan, hay quienes no lo usan. Sin embargo, lo que les puedo decir a título personal es que requieres tener, de alguna manera, una concertación con la comunidad para ciertas cosas. Y la primera de ellas, la anterior, por favor, y la primera de ellas es justamente concertar sobre cómo tener acceso a la tierra. Hay quienes llaman a ese acuerdo una licencia para el derecho de paso o una licencia para explorar o una autorización para explorar. No necesariamente se habla de licencia social, pero hay quienes sí utilizan la metodología o el proceso que requiere llegar desde el punto A hasta el punto B con la confianza ganada en el camino. Ahora, este programa lo que busca, al final, es tener una visión de las mejores prácticas, ¿sí?, que se han ido dando y hemos analizado. Casos de éxito van a tener a los mejores expositores, a empresarios, representantes de empresas que tienen muchísima experiencia en estos temas. Se van a utilizar también metodologías ágiles para ver de qué manera la gestión social se hace inmersa también en esta implementación. y también les permitirá al estar interactuando en las clases, en los trabajos, en los grupos, en los trabajos grupales que se hacen, ampliar su red de contacto, ¿no es cierto?, porque participan personas no solamente del ámbito local, sino también internacional, ¿no?, y profesionales con amplia experiencia técnica y operativa. Y, a su vez, van a tener ustedes la oportunidad de escuchar a profesionales y docentes, ¿no?, que tienen experiencia en estos temas de la gestión social para el desarrollo local. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Invitamos a la audiencia a plantear sus preguntas, algunas inquietudes, porque los temas han sido variados y también son temas complejos los que realmente ve el área de relaciones comunitarias. ¿Alguna consulta en la audiencia? Carolina, entonces, si no hay preguntas, yo quería, eso más bien, si fuera posible, ese tema de la rentabilidad social, ¿en qué términos, digamos, se podría medir? En términos de lo que sería el desarrollo local, ¿cómo sientes que, de repente, no es una fórmula todavía, o es una fórmula por desarrollar? Porque hay muchos criterios, ¿no?, dado que las empresas mineras han estado trabajando bastante en estos temas de relacionamiento y también en los temas de los proyectos sociales. ¿De qué manera tú sientes que se podría, qué elementos podrían ayudar para ir construyendo, de alguna manera, esta rentabilidad social, entre comillas? Sí, mira, gracias por la pregunta. Sí, he estado escuchando, yo estoy en Valencia ahora, pero he estado escuchando algunas opiniones y algunos políticos sobre la rentabilidad social en la minería y qué es lo que se debe implementar en la minería, es decir, hacer minería, pero con rentabilidad social. Yo creo, no creo, estoy segura, que la industria extractiva viene implementando importantes, importantes desarrollos, no solamente proyectos, sino obras de infraestructura, generación de capacidades, tanto para, en oficios como en fortalecimiento de la institucionalidad, importantes esfuerzos, y yo creo que por ahí está, por ahí está. Lo que no es tan sencillo es medir esa rentabilidad, no es como medir, ¿no es cierto?, la reducción de una, de un costo desde el punto de vista financiero. Es bastante más difícil, no imposible, hay algunos indicadores que permiten medir rápidamente ciertas cosas, pero hay que tener, ¿no es cierto?, primero, la claridad de qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? Y en el curso, lo que vamos a mostrar, y en alguno de los cursos se hace, es justamente algunas prácticas, metodologías, que vienen utilizando ya algunas empresas mineras en cómo van midiendo los resultados de aquello que van implementando. y desde el punto de vista social, lo que influye muchísimo es el cómo estás y a dónde llegas, ¿no es cierto?, es como que tú hicieras una prueba de entrada y una prueba de salida, pero no es tan sencillo cuando se trata de un proceso de desarrollo. Por ejemplo, si estamos en una escuela de capacitación y esto es algo que se trabaja muchísimo, el rubro educación en la minería, es que cuando tú ingresas a un programa de capacitación, estás en un punto cero y estás en un punto uno con la encuesta o la prueba que te hacen y luego de un proceso de un año, seis meses, ocho meses, tú has adquirido ciertas capacitades o competencias. Entonces, ¿se puede decir que eso significa que ha habido una rentabilidad social? ¿Una rentabilidad social para quién o para qué? ¿No es cierto? Lo que podemos evidenciar es que ha habido un incremento de los conocimientos y de la capacitación de una persona que le va a permitir tener mayores oportunidades para y yo diría que la rentabilidad social podría empezar a medirse también a partir de allí. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Por ejemplo, si teníamos a una persona o a un grupo de personas que entraban a un curso de oficios, de determinado oficio, terminaban el curso de X oficio, ¿no es cierto? Entonces, ya tenían un conocimiento ganado. De ahí en adelante, lo difícil está en hacerle seguimiento a ello. Si esa persona consigue hacer un negocio o consigue trabajar para una empresa hotelera o trabajar para un restaurante y generar X recursos en el proceso, entonces, eso es lo que hay que medir e ir midiendo cada tres meses, cada seis meses, cada año, cómo ha ido la evolución de esas personas y en eso está. ¿No? Entonces, yo creo que lo más importante acá está en identificar aquellos indicadores clave que nos van a permitir medir la mejora de la calidad de vida de las personas para poder hablar de una rentabilidad social. Y segundo, tener un nexo, una vinculación con los programas sociales sociales o programas de las autoridades locales para poder generar la escalabilidad de aquello que queremos hacer. Porque uno, diez o veinte, sí, vas a generar, vas a generar un incremento, vas a generar una mejora, pero no toda la población. Por lo tanto, yo creo que se debe de pensar en desarrollo local, en territorialidad, y creo que de esa manera, pensando en este funcionamiento multiactor y territorial. muchas gracias, Carolina. Si hay alguna pregunta de la audiencia, algún comentario, los invito a encender el micrófono. ¿Has escrito un comentario en el panel de chat? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Hay un comentario en el panel de chat del señor. En el chat hay un comentario, a ver, el comentario de la audiencia social, ¿no? Sí, creo que ya respondí a esa pregunta, ¿no? Sí, sí. Sí, hay toda una discusión, ¿no? Sobre si el término de la audiencia social, que viene de la traducción del inglés, que también es de las leyes con el espíritu anglosajón, ¿no? Que es diferente del derecho francés, que tiene las raíces del derecho peruano, es, digamos, es admisible, ¿no? O puede llevar justamente a la confusión que comenta allí José Luis. De acuerdo. Sí. Carolina, digamos, dado que la minería ha estado por tanto tiempo en el país y también es una industria súper importante, también el hecho de la creación de los empleos locales, ¿no? los proveedores locales, ¿no? Son formas de ayudar a que, digamos, esa misma comunidad se dinamice, ¿no? Y tenga, digamos, una mayor provisión de servicios, de capacidades. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa minera se va? Entonces, el público, digamos, hay determinada infraestructura productiva que, digamos, ya no tiene a quién dar el servicio, ¿no? ¿Qué podrías comentar al respecto tanto para el empleo como para los proveedores locales? Sí, claro. Y esa es una de las cosas, digamos, es uno de los temas que tratamos mucho en el programa, ¿no? Porque, si ustedes se fijan, una de las grandes, grandes expectativas, y miren cómo es la línea del ciclo de la minería, ¿no? Cuando empezamos con la exploración y de una exploración, digamos, mediana, estamos hablando de entre 50 a 150 personas que trabajan para la empresa minera, ¿sí? Es un promedio. 50 en 350 personas. Entonces, trabajo, no hay mucho, ¿sí? Sin embargo, trabajo directo. Pero trabajo indirecto podría darse. ¿De qué manera? Por ejemplo, en alimentación, en hospedaje, servicios de transporte, servicios de taxi, de movilidad, algunas cuestiones que necesiten estas 150 personas. Papelería, útiles, todo lo que se requiere la hotelería o la operación en sí para 150 personas y la alimentación incluido. El tema está en que cuando pasamos de esos 150 personas a un momento de la construcción que viene una curva ascendente que puede llegar a 3.000 o 5.000 personas, ahí está la cosa. Entonces, fíjense en dos aspectos importantes. Primero, que hay una enorme expectativa. Pero cuando se pasa de ese momento de la exploración a la construcción, que no necesariamente es seguida, no se traslapan, porque puede demorar muchos años la empresa para lograr un business case, ¿sí? es decir, comprobar que el negocio va adelante. Entonces, hay varios años y qué es lo que usualmente se hace en esos años o debería hacerse en esos años, es preparar a los negocios y a las personas de la comunidad para que puedan atender los negocios o los empleos que van a darse. Y entonces, lo que usualmente sucede es que viene el gran momento de la contratación para la etapa de la construcción, en donde la empresa minera va a tener probablemente a unas 800 a 1.000 personas y el resto de las 4.000 personas, si estamos hablando de 3.000 a 5.000, por ejemplo, será personal contratado por los proveedores de servicios. Ojo, entonces, ¿por qué los proveedores de servicios son tan importantes? Porque ahí van a entrar proveedores de servicios muy grandes, tan nacionales o nacionales, pero que a su vez van a subcontratar mano de obra local, calificada y no calificada, y van a subcontratar también otros servicios que se suman en la cadena de abastecimiento. Entonces, ahí es donde viene el tremendo desarrollo de negocios locales y de formación en capacitación o formación y capacitación para empleos de mano de obra local y no local. Entonces, eso es tremendo. ¿Y qué es lo que pasa después de 10 años? Cuando la empresa minera, después de 5, 10 o 15 años que dura la etapa de construcción dependiendo del proyecto empieza la producción inmediatamente esa curva cae y cae otra vez a 1.500, es decir, deja de haber el número de servicios contratados y deja de haber el número de empleos contratados directos e indirectos. Y ese es el gran problema. Entonces, aquí lo que se trata de mirar de manera de largo plazo es qué es lo que sucede. Ese es el gran reto que tienen las empresas mineras. Y fíjense que cuando yo trabajaba para una empresa proveedora de servicios, una empresa proveedora de servicios, por ejemplo, de alimentación, tiene contratos de 3 años o de 4 años. Pero en 3 y 4 años, ¿cómo le haces para pensar en toda esa curva de subida y bajada de expectativas de contratación y de capacitación y de formación de mano de obra? ¿Cuánto tiempo necesitas dependiendo del oficio para preparar en mano de obra, capacitada o no capacitada, a las personas de la comunidad o del entorno? y en ese proceso y si tú eres un proveedor que solamente tienes 3 años, en los 3 años te vas y se acabó el asunto. Y la empresa minera tiene esta mirada de 10, 20, 30 años que no la tiene el proveedor del servicio. Y ese es otro gran problema porque así como existe el proveedor de alimentación, también estará el del transporte, también estará el de uniformes, también estará el de la jardinería y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un mundo fascinante. El asunto está en poder atar los cabos y hacer que esas expectativas de subir y bajar podamos podamos alinearlas de tal manera que cuando estamos en construcción y luego dejamos la construcción y vamos a la producción vamos a tener una bajada y va a haber una reducción de proveedores locales, nacionales y de contratación de empleo. Pero, cuando cierra la mina es más complicado aún porque ¿qué pasa con toda esta población que está circulando alrededor de este proyecto minero? Y ahí está el gran reto. El reto está en generar mercado local para aquellos emprendimientos y por eso el emprendimiento o la empresa o el negocio tiene que ser un negocio que funcione per se, que funcione por sí mismo, no puede ser dependiente, no puede ser dependiente y ese es el gran reto que tiene la industria de la minería y con sus proveedores. Entonces, no es solamente la industria minera y gran cantidad de los problemas a veces no es de la industria sino de los proveedores. son los proveedores los que tienen el encargo de la empresa minera de contratar ese servicio o de capacitar o de subcontratar mano de obra local. Entonces, el proveedor tiene que estar muy alineado con las prácticas, con los valores, con las políticas de la empresa minera para seguir esa línea de estándar. Entonces, son muchas cosas que alinear, muchas tareas que hacer y de ahí el gran reto y desafío de la gestión social. Gracias. Hay una pregunta de Mario Antonio Olaos. ¿Qué tan mal estamos en gestión social y cómo hacerla exitosa? Lo menciono porque estamos pasando en el país. En mineras grandes con áreas de gestión sólida se tienen grandes problemas sociales como en las bambas por citarlo más reciente. ¿En qué están fallando? Yo creo que nuestros equipos de gestión social hoy por hoy son clase A. Nuestros equipos de gestión social han variado muchísimo en el tiempo. Se están especializando, tenemos equipos multidisciplinarios, tenemos personas que se preocupan por su capacitación y formación constante, tenemos personas que se están ocupando de saber qué es lo que pasa en el entorno, qué es lo que está sucediendo en las poblaciones de influencia, del área directa e indirecta y además de estar haciendo este mapeo de actores permanente. En situaciones como la de hoy en el Perú, yo creo que la coyuntura amerita hacer mapeos de actores actualizados con mucho más frecuencia que antes y conocer cuáles son las expectativas y cuáles son realmente los trasfondos de las percepciones que existen. Yo creo que en eso radica muchísimo el éxito de lo que hagamos. En segundo lugar, los grandes problemas sociales a veces no son sociales, sino son políticos. ¿Sí? Y uno de los grandes problemas que tuvo Las Bambas fue cuando se emitió esa famosa resolución ministerial que hizo que fuera la carretera de carretera nacional y pasaran camiones como carretera nacional. Recuerdan, eso fue en el año 2018 y ese sigue siendo un problema. Entonces, yo creo que es una falta de coordinación de la autoridad del Estado de pensar en la envergadura de los proyectos de este tipo y que realmente no se está pensando en las consecuencias de lo que los actos administrativos como una resolución ministerial pueden tener. Y entonces, no es que sea un problema de gestión social de una empresa de clase mundial como Las Bambas ni de sus profesionales que son de clase mundial, sino que creo que no estamos viendo lo que deberíamos mirar. No se están poniendo todos los, ¿cómo diríamos? todos los platos sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, tal vez por ahí es la innovación o lo que se debería hacer es mirar todo ese contexto, ¿no? Mirar el contexto real y hoy el contexto ha variado muchísimo en varios sentidos. Entonces, yo apuesto por mesas de diálogo donde hay una participación genuina de todos los actores y donde realmente se tome el esfuerzo de conocer cuáles son las perspectivas y cuáles son esas voluntades y qué es lo que está pasando realmente. Es decir, el iceberg. Estamos mirando lo de arriba, no estamos mirando lo de abajo. Y mientras no sepamos qué es lo que pasa abajo, vamos a sentir, seguir con los mismos problemas. Sí. Anderson Tiger tiene una... ¿Está ganando la mano? ¿Anderson? Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Hola, Anderson. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre... Es mi segundo nombre. Mi nombre es Alfredo Bárcela. Soy ingeniero mecánico en proyectos específicamente en minería, así que me interesa mucho esta conversación. Pero me gustaría puntualizar o comentar que además de lo que mencionó con respecto al problema de haber cambiado digamos una ley ministerial o lo que fuere, me gustaría yo trasladarme más atrás. Porque recuerden que en el problema específico de las bambas, esta unidad minera le pertenecía a Extrata, ¿no? Luego es comprada por Lencor y finalmente se la vende al grupo chino. Pero los proyectos iniciales sí contemplaban un mineroducto que nos hubiera ahorrado todo este bendito problema que tenemos con las comunidades de pasar por sus predios, etcétera, etcétera. Correcto. Y de si realmente es o no es válido que si yo paso delante de tu casa tengo que pagarte algo adicional porque estoy pasando por delante de tu casa o generándote polvo o lo que fue. Correcto. O incluso contaminación como ellos dicen. Sí. Pero, o sea, yéndome al proyecto me parece que a veces tomamos decisiones sin pensar en algunas consecuencias que podría traernos sobre todo ahora estas expectativas sociales que cada vez son más fuertes y más vigentes. Un mea culpa también para los profesionales de los proyectos en este sentido y tenemos que tomarlo como una lección aprendida para los futuros proyectos o megaproyectos que todavía tenemos en cartera por muchos millones de dólares y que realmente están parados en este momento. Ese era un poco el comentario que quería hacerles. Gracias, Alfredo, por la pregunta. Sí, bueno, tendríamos que mirar muchos aspectos de la industria extractiva así como el caso que mencionas hay muchos más. Siempre, digamos, vamos a encontrar alguna razón por la cual pueda haber algún conflicto. ¿Sí? Y no necesariamente la razón o lo que se está viendo es lo que les he querido explicar es la razón del conflicto. ¿Sí? Entonces, o es la carretera o es la contaminación o es que quiero que me paguen más. ¿No? Y entonces, si me pagaron 10 y a los otros le pagaron 50 entonces yo quiero que me paguen 50 y entonces te bloqueo porque quiero renegociar. Entonces, hay tantas razones, ¿no? Tantas razones que terminan siendo muchas veces expectativas económicas ¿no? Que tendríamos que sentarnos a mirar uno por uno con un real diagnóstico detrás, ¿no? Lo que hoy se ve es lo que hoy se ve y es la punta del iceberg, ¿no? Yo no puedo en este momento dar una opinión, me disculpas de todo el caso en particular, pero lo que hoy se ve es eso, ¿no? El pase de camiones y la contaminación y el ruido por una avenida que no es, pues, nacional, sino termina siendo muy local, ¿no? Y por otro lado, si no hubo expropiación o si no hubo justifrecio o si no hubo compra, ¿no? De la tierra, habrá que mirarlo, pero si era tierra privada, había que comprarla. Si era tierra del Estado, el Estado quería hacer una carretera, tenía que expropiar. No hay otra forma de construir carreteras, si es que no es terreno del Estado, tiene que ser expropiado, ¿no? Entonces, por allí tiene que haber algún malestar, algún callo que se está pisando, ¿no es cierto? Pero al final termina siendo un problema socioambiental por la contaminación, por el ruido y las enfermedades que se está causando, lo cual es real, esa es la consecuencia, pero que está más atrás, habría que analizarlo, ¿sí? Y luego, gracias. Luego también veo aquí una pregunta, Florita, del señor Castillo, ¿no? que las comunidades pueden ser partícipes de las utilidades de una mina. Y sí, eso es perfectamente posible, eso existe en el mundo. Cuando estuve en Sudáfrica, en Angloamerican, ya existían este tipo de normativa hace muchos años atrás y esto era básicamente por una ley, por una legislación que era el Black Empowerment, es decir, las comunidades negras de origen de origen de origen tenían, en este caso este origen, tenían que tener un 5% de las acciones de toda empresa minera. Y en el Perú también existe y es algo que funciona y está funcionando, ¿no? Sí, no existe una ley, pero es posible pactarlo, es correcto. Muy bien, muchas gracias. Habiéndose pasado el tiempo, yo creo que acordamos aquí la conversación porque realmente el tema da para muchísimo más. Muchas gracias Carolina y muchas gracias a todos por su asistencia. Les ruego por favor completar la encuesta y también entre los asistentes también tendrán un descuento especial si se inscriben al programa de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Económico Local. Muchas gracias a todos por su participación. Ok, gracias, hasta luego. Gracias.